Al hacer esta visualización, si surge alguna emoción dolorosa, no la reprimas. Lo sano es aceptar las emociones, sentirlas, para que se vayan liberando. Es importante que durante toda la visualización te mantengas despierto. Puedes hacer esta visualización tantas veces como quieras. Cuanto más, mejor, pero puedes hacerla en días alternos. No es necesario hacer la visualización en días seguidos para que sea efectiva. Lo primero que quiero que hagas es que te tomes el pulso. Te ayudará a relajarte y a entrar en contacto con tu corazón. Se trata de tomar decisiones de vivir desde el corazón. ¿Qué es vivir desde una conciencia superior? Salirnos de la mente ego y conectar con la mente iluminada, la que trabaja en equipo con el corazón, ya que el corazón está conectado con tu yo superior. Puedes tomarte el pulso en la muñeca, la sien, la yugular o incluso sentir el pulso al unir las yemas de los dedos, lo que te resulte más cómodo. Es importante que estés cómodo para que puedas relajarte. Comenzamos. Tómate el pulso, cierra los ojos y conecta con tu corazón entrando en ese espacio interno dentro de ti. Adopta una posición equilibrada, cómoda. Haz unas respiraciones profundas y completas. Inhala, reten unos instantes el aire, exhala. Inhala, reten unos instantes a los dedos. Inhala, reten unos instantes. Abre el pecho, relaja hombros, cuello, relaja el rostro, mueve la mandíbula, relaja los ojos, la mirada. Con cada respiración ve soltando cualquier tensión del cuerpo o rostro. Ahora que has relajado tu cuerpo vas a calmar tu mente. Para ello repite las palabras de Hoponopono. Gracias, te amo, lo siento, perdóname. Gracias, te amo, lo siento, perdóname. Continúa tú. Let's do it. Let's do it. Sientes con cada repetición más y más paz interna. Saborea la paz que eres. En este estado de quietud, recuerda que practicando Ho'oponopono, tu problema se para. Ya no va a más y la solución está en camino. Lo cual te llena de paz y sientes una sonrisa interior. Sigue practicando. Gracias, te amo, lo siento, perdóname. Gracias, te amo, lo siento, perdóname. Gracias, te amo, lo siento, perdóname. Ahora, visualízate en el centro de un gran prado verde, con la hierba muy corta. Un lugar rodeado de árboles y bañado por la luz del sol. Un lugar lleno de silencio, que te inspira paz y seguridad. Te sientes en paz y tranquilo. Observa a los pájaros volando libres, flores con vibrantes colores, el murmullo de un arroyo cercano. Sigues caminando por el agradable prado y te sientes en paz. A lo lejos ves una luz rosa muy intensa. Dirígete hacia ella. Y todo tú estás ahora rodeado por esa luz rosa, el fuego rosa del amor. Cuando cuente hasta tres, deja que surja la imagen de tu niño interior de bebé. Uno, dos, tres. Ahí estás tú de bebé. Ese bebé que fuiste también está rodeado por una luz rosa sanadora. Puedes visualizar un hilo dorado que une tu corazón con el corazón del bebé. Sintiendo esa conexión de corazón a corazón. Deja que se expanda en ti esta sensación de amor. Respira profundamente y toma al bebé que fuiste en brazos. Observa a ese bebé. Observa su inocente mirada. ¿Cómo sientes a ese bebé? Triste, asustado, confiado. ¿Y cómo te sientes tú al tener en brazos al bebé que fuiste? Ahora dile estas frases mentalmente. Bienvenido al mundo. Bienvenido al mundo. Celebro que estés aquí. Me hace inmensamente feliz. Voy a cuidar de ti. Y hacer que estés a gusto. ¿Es perfecto que seas un niño? ¿O es perfecto que seas una niña? Te quiero tal y como eres. Te prestaré toda la atención que necesitas. El mundo es un lugar seguro. La vida es bonita. Y merece la pena vivirla. Sigue diciéndole a ese bebé que fuiste. Puedes relajarte. Estoy contigo. Yo me ocupo de ti. Has venido en el momento justo. Dios sonrió cuando naciste. No te dejaré por ninguna razón. Estás a salvo. No te dejaré por ninguna razón. Observa como el bebé que fuiste acoge estas palabras. Coloca ahora a ese bebé que fuiste en tu corazón. Todo tú sigues rodeado por una luz rosa muy intensa. Respira profundamente. Y sigue con el pulso tomado. Ahora, cuando cuente hasta tres, deja que surja la imagen de tu niño interior, ya más mayor, de unos tres años. Uno, dos, tres. Observa a ese niño que fuiste. Observa a ese niño que fuiste. ¿Cómo va vestido? ¿Y peinado? ¿Qué expresión tiene? ¿Puedes ver sus ojos? ¿Cómo sientes a ese niño? Triste, enfadado, contento. ¿Cómo te sientes tú al tener a ese niño que fuiste delante de ti? ¿Sientes compasión? ¿Alegría? ¿Ternura? ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Si no ves al niño con claridad, no te preocupes. Cada vez lo irás viendo con más claridad. Puedes tomarlo en brazos, ponerlo en tu regazo y dile estas palabras. Al fin nos encontramos. Perdóname por todo el tiempo que te he tenido desatendido. A partir de ahora, te voy a cuidar como te mereces. Te pido un poco de paciencia. Estoy aprendiendo a darte amor. Quiero aprender a quererte. Y sé que en la infancia pudieron suceder cosas que te lastimaron. Pero hemos crecido. Eso ya pasó. No estás solo. Yo estoy contigo. Sigue diciéndole a tu niño interior mentalmente. Estoy aquí para atender tus necesidades. Tú no tienes que atender las mías. Está bien que a veces nos enfademos. Está bien que a veces estés asustado cuando haces cosas nuevas. Está bien decir no. Tienes derecho a ello. No estás solo. Yo estoy aquí para ti. Yo te veo. Te escucho. Te reconozco. Y te quiero. Puedes contar conmigo. Te quiero de forma incondicional. Estoy contigo. No te dejaré por ninguna razón. observa como el niño que fuiste acoge estas palabras. Y coloca a ese niño, a esa niña de unos tres años en tu corazón. todo tú sigues rodeado por una luz rosa muy intensa. Respira profundamente. Y sigue con el pulso tomado. Ahora, cuando cuente hasta tres, deja que surja la imagen de tu niño interior, ya más mayor, de unos siete años. Uno, dos, tres. Observa a ese niño que fuiste. ¿Cómo va vestido? ¿Y peinado? ¿Qué expresión tiene? ¿Puedes ver sus ojos? ¿Cómo sientes a ese niño? triste, enfadado, contento? ¿Y cómo te sientes tú al tener a ese niño que fuiste delante de ti? ¿Sientes compasión? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Sorpresa? Abrázalo, ponlo en tu regazo y si hubiese alguna resistencia, paciencia. Poco a poco, tu niño interior se abrirá a ti. Dile estas frases. Confía en ti, vales mucho, pequeño. Si tú confías en ti, el mundo lo hará también. eres digno de amor y merecedor de todas las bendiciones del universo. Y quiero que sepas que es humano y normal equivocarse. no tienes que hacerlo todo bien. Yo te querré siempre. No importa lo que digas o hagas. Equivocarnos nos permite aprender. Sigue diciéndole a ese niño, a esa niña, estoy orgulloso de ti. Estoy orgullosa de ti. No eres responsable de tu padre ni de tu madre. no eres responsable de los problemas familiares. Te quiero y te acepto tal y como eres. Me gusta como eres. observa como ese niño, esa niña que fuiste acoge estas frases y coloca a ese niño, a esa niña de unos siete años en tu corazón. Haz unas respiraciones largas y profundas. y descansa. Sigues en el hermoso prado y te apoyas cómodamente en el tronco de un árbol, disfrutando del contacto con la naturaleza. sigues con el pulso tomado e imagina una luz violeta que pasa por ti desde la cabeza a los pies, transmutando cualquier negatividad, apagando las amarguras, las amarguras, ofensas, heridas emocionales, transmutando todo en luz. la llama violeta se impregna en cada célula de tu cuerpo. Ahora vuelve a llamar a tu niño, a tu niña interior. Deja que surja la imagen de ese niño, de esa niña, sin importar la edad que tenga. Lo que surja está bien. Más pequeño, más mayor. muéstrale tu afecto como tenazca hacerlo. Y al conectar con ese niño interior y tenerlo delante de ti, piensa si en tu infancia recibiste un mensaje negativo que te dolía. Si es así, dale la vuelta al mensaje y díselo a tu niño interior en positivo. Te decían que eras tonto, dile a ese niño que fuiste que es listo. Te decían que eras feo, dile a ese niño que es guapo. Te comparaban constantemente con tus hermanos. Dile que nadie es mejor que nadie. Simplemente somos diferentes. Si no recuerdas ningún mensaje negativo, dile a ese niño que fuiste, a esa niña, alguna palabra que te hubiera gustado oír con más frecuencia. Por ejemplo, quizás te hubiera gustado oír en tu infancia más te quieros, vales mucho, estoy orgulloso de ti. Eres un niño, una niña maravillosa. que es una niña, con tu niños, una niña, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es importante que lo recuerdes No tenemos ningún control A la hora de conseguir la aceptación El cariño El reconocimiento La comprensión de los demás Así que No vamos a intentar Controlar los sentimientos Y comportamientos de los demás Haciendo o diciendo cosas Que no queremos decir o hacer Está bien ayudar a las personas Hacer favores Pero elegimos Relaciones puras Que nos quieran por lo que somos Renunciando a cualquier personaje Que utilizamos para agradar Ya es innecesario Somos libres Observa Si tu niño interior Tu niña interior Tiene alguna reacción A estas palabras O incluso Puede decirte algo Imagina que tu niño El niño se hace pequeño Y lo introduces En tu corazón Tenlo presente A ese niño A esa niña En tu día a día Dedícale palabras de afecto Incluso imagina Que paseas con él O ella de la mano Está presente Está presente Para tu hermoso niño Para tu hermosa niña interior Te alejas del prado Tranquilo Y en paz Vuelve a imaginar Una luz violeta Que te cubre Desde la cabeza A los pies Transmutando Cualquier negatividad Repite Mental O verbalmente Elijo Aprender Amarme Y ser Un adulto amoroso Para mí Y los demás Quédate unos momentos En silencio Y practica Hoponopono Con la intención De sanar Esa parte tuya Tu niño Interior Gracias Te amo Hielo azul Gracias Te amo Hielo azul O cualquier otro mantra De la técnica Que tú sientas Gracias Te amo Hielo azul Gracias Te amo Hielo azul 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 Amén. Amén. Amén.